Como fue conocido por la comunidad, varios ciudadanos denunciaron públicamente una supuesta estafa presentada en el edificio Piamonti, ubicado en la carrera décima con calle novena de San Gil. La hermana del encargado de la construcción habló para los medios de comunicación locales. Señaló lo siguiente. Vengo a hacer un llamado de prudencia y moderación a todas las personas que están haciendo un tipo de comentarios que no corresponden a la realidad. Nos sentimos en estos momentos muy agobiados, muy tristes. Decirle a la comunidad que no podemos dar por verdadero todo lo que están diciendo. Realmente mi hermano no es un delincuente, él es una persona de bien, una persona trabajadora, una persona camelladora. Acá en San Gil muchísimas personas lo distinguen. Trabajó 11 años en hilanderías del Fonse, hoy covilados. En Protabaco administró también creo que durante 8 años allá el restaurante. Aquí ha tenido muchos campos de desempeño en el comercio, en la casa de mercado. Agregó la hermana de Carlos Javier Jiménez que su familiar ha realizado otras construcciones como el edificio Silvia Juliana y Ana Victoria, cumpliéndole a los compradores. Creo que para uno poder someterse a una información de este tipo tiene que tener bases, tiene que tener pruebas. No podemos ir a dar aquí un estimativo de valores ni de decir que él es un delincuente, que él está delinquiendo desde un apartamento. No, él por lo que tengo conocimiento, él lo que ha hecho ahí, ha recibido es a todos los afectados dándole las explicaciones del caso. Según la hermana, Carlos Javier tiene varias deudas y por tratar de terminar la construcción a tiempo, realizó otros créditos con elevados intereses, aspecto que lo llevó a la quiebra. Pero en ningún momento se ha escapado o salido del país y por eso responderá a los compradores que se sientan afectados. Él no ha huido, él está en su apartamento, está pasando por una crisis supremamente terrible, lo han agobiado todos los acreedores. Él tiene problemas económicos en todos los aspectos, perdió todo, todo lo que ha trabajado junto con su esposa María Rubiela Monsalve. Toda la vida él ha sido una persona camelladora, ahorita está sin un peso. No solo las personas que le compraron ahí en el edificio son afectados, él también es un afectado. Está a la merced, a la merced de las personas y aquí aprovecho también para dar las gracias a todas las personas que le han colaborado, que le han brindado su apoyo. Por su parte la cuñada de Carlos Javier hizo un llamado a las personas que invirtieron recursos en ese edificio a buscar una conciliación. A las personas que compraron los apartamentos allá también les hago un llamado, que se pongan la mano en el corazón, que piensen en Dios y que puedan conciliar y para que arreglen las cosas en común acuerdo, que sean rápidas tanto para ellos como para Carlos, para que las cosas no se empeoren más y se arreglen rápidamente, es lo mejor. Todos queremos eso, la mejor solución es esa.